Bueno, ¿cómo andás, Antonio? Como verás, con toda la medida de seguridad que se ven tomar, obviamente, en estos casos. Estamos en el aeropuerto de Lima, en la base 8. Y estamos para poder salir en el vuelo de las 15.30, que está previsto como horario. Ya acá hay un movimiento, que creo que en este momento están procediendo a mandarlos a una sala. Ya hicimos el chequeo de equipaje, control. También hay un proceso, como está siendo pasar, como te digo, a una sala, momentáneamente. Ahí están las autoridades, está el embajador, la cónsul, el primer ministro, así que todo bien. Estamos en un buen vuelo organizado por el gobierno uruguayo. Te mando un abrazo.